¿Por qué es importante la participación para los procesos de desarrollo? Muchas gracias y un gusto poder participar. En cuanto a los mecanismos o formas que puede tomar la participación, a mí sí que me gustaría destacar que muchas veces el hecho de apoyar o considerar que la participación es necesaria en los procesos de desarrollo no quiere decir que todas las decisiones que se toman en cuanto a la definición de políticas de desarrollo tienen que pasar por un proceso participativo al 100%. De hecho, ese extremo de la participación haría que no fuera eficiente el modo de hacer políticas porque demoraría los procesos de definición de políticas, su implementación, evaluación, etc. Por tanto, sí hay un elemento muy clave en estos mecanismos que está en la representatividad. Al fin y al cabo, el poder aglutinar en estos procesos o proyectos de desarrollo aquellos agentes que tengan la capacidad de decisión y que tengan la capacidad de tomar decisiones representando a una serie de actores. Y ahí sí que suele haber, bueno, se suelen generar varios problemas porque no siempre esos actores que participan de los procesos son verdaderamente representativos, por ejemplo, porque no siempre existe una asociatividad en los agentes que deberían de estar detrás de esa persona representante. Entonces, sí que hay un reto, pero bueno, yo sí que diría que al fin y al cabo es clave el generar unos mecanismos que sean efectivos y que sean estratégicos y que por tanto, bueno, se cuide muy mucho de que esa representatividad sea efectiva, ¿verdad? Y después, en general, lo que nosotros estamos viendo es que en los procesos de desarrollo es clave el poder al fin y al cabo generar espacios multiagente donde, bueno, pues se tomen las decisiones en cuanto a esas políticas y que al fin y al cabo para que sean también esos espacios, o sea, unos espacios efectivos no pueden ser muy numerosos, ¿no? Que al fin y al cabo siempre vamos a ser más efectivos si tenemos un número reducido de personas, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto, ¿no? El poder, bueno, pues hacer balance entre lo que es la representatividad y el número no demasiado alto de personas que participen en estos espacios. En tu experiencia, en mi investigación, pero con participación, ¿qué tipo de proyectos son los que se facilita o que permite la participación tanto del gobierno, de los actores territoriales, de distintas personas que participan en el proceso? Bueno, pues yo diría que, bueno, hay varias razones de por qué creo que es, claro que creo que es importante la participación en el desarrollo, ¿no? Primero, por principios democráticos, ¿no? Porque toda persona que vive en un territorio, simplemente por ser parte de ese territorio, tiene derecho a decidir sobre el futuro de ese desarrollo, de ese territorio, perdón. Y por tanto, creo que, bueno, nosotros desde el Instituto Vasco de Competitividad hemos trabajado un poco en una definición, sobre todo en el ámbito del desarrollo local, donde se entiende el propio desarrollo como un proceso en el cual los propios actores de ese territorio trabajan de forma colectiva y de forma participativa en la definición de acciones que permitan ese proceso de desarrollo, ¿sí? Y luego, también por una cuestión de eficiencia de ese proceso de desarrollo, ¿no? Nosotros hemos podido comprobar como una de las claves para promover la transformación, que al fin y al cabo desarrollo es transformar, es cambiar a mejor, ¿no? Ese territorio, una de las claves para poder apoyar y direccionar esa transformación está en la implicación y en la generación o desarrollo del sentido de pertenencia de los actores de ese territorio con relación a ese proceso, ¿no? De transformación. Si los actores de un territorio, desde la propia comunidad hasta las propias, el sector privado, el sector público, sienten como algo suyo ese proceso de desarrollo, el potencial de transformación va a ser mucho mayor, ¿no? Y, por tanto, pues creemos que esa participación va a facilitar esa transformación y, por tanto, va a traccionar de ese proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, yo destacaría eso. Primero, esos principios democráticos y de cómo entendemos el propio territorio. Y, segundo, la propia eficiencia de esos procesos de desarrollo, ¿sí? Y en estos proyectos o procesos que participás, ¿cómo son los mecanismos? ¿Cómo se invita a participar? ¿Cuáles son las formas que resultan en la participación? Bueno, pues yo diría que existen numerosos tipos de proyectos donde existe esa participación, ¿no? Desde los propios, pues, los propios, por ejemplo, presupuestos participativos, donde existen varios ejemplos en América Latina, pero también en Europa, ¿verdad? Hasta donde, y hasta los proyectos donde nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo puede ser los procesos que apoyamos desde el instituto, los procesos de desarrollo económico local, donde, por ejemplo, las propias empresas, tanto empresas pequeñas como grandes, incluso multinacionales, se implican en procesos de participación con el objetivo de generar o de definir un poco los retos y problemas compartidos para apoyar la competitividad y el desarrollo de ese territorio, que indirectamente les va a apoyar en la competitividad de sus empresas, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de participación en un proyecto, de un proyecto de participación, ¿no? Pero también trabajamos, por ejemplo, en otros proyectos donde se implican a diferentes niveles de gobiernos, donde también los gobiernos locales tienen que decir en cuanto a las políticas que se definen a nivel regional o nacional, ¿no? Y, por tanto, uno de los objetivos es implicar a los niveles territoriales locales o subregionales y, por tanto, hacerles partícipes, ¿no?, de la definición de políticas para el desarrollo en el territorio. Miren, muchas gracias por participar y por contarnos tu experiencia y quedas invitada para otros programas que nos puedas contar tus experiencias y los avances. Un abrazo. Hasta cuando queráis. Gracias. Hablemos de desarrollo con la conducción de Silvina Romano, una producción de LIDEI y Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego.